¡Hijo de puta! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Que te vote Chapote, Pedro Sánchez, hijo de puta! Si me ha quedado claro, lo repito. Hombre, lo que es muy moderado sí que no ha quedado. No, moderado no. Voy más bien ensaltado. Está ensaltado. Muy ensaltado. El ánimo es llamarle a Pedro Sánchez, esto es lo que se merece. Estoy encantando todo lo que se me venga a la cabeza, sí. Que te vote Chapote. Sí, sí, sí. Chapote, Josu Ternera y todos esos hombres de paz. Del plural.com Estos son de rojos. Son de rojos. Que no, que no, que no. Con rojos no hablamos. Bueno, pero aunque seamos un periódico progresista puede hablar lo que quiera. Yo con rojos no hablo. Yo no sé por qué inventáis. Muy demócrata, muy demócrata eso. Progresista es mentira. Porque es que vamos a ir para atrás en vez de para adelante. Entonces, eso no es progreso. El progreso es abrirse para todos. Y no vender el pueblo como los está vendiendo. Pues sí. Arriba España. No vender España. Entonces, ya está. Que no puede ser. Por eso estamos aquí. Solo estamos por eso. Por defender España. Muchas gracias. Debería de estar estudiando, la verdad. Pero creo que estamos en un momento importante. Sobre todo, pues bueno, respetar la diversidad de opiniones, ¿no? Como vuestro medio dice el plural, ¿no? Así que nada más. Respetar todas las opiniones y pacíficamente, claro. Pero, ¿no considera que a lo mejor asediar o rodear o un partido que también tiene muchos millones de votantes, a lo mejor no es adecuado? Bueno, claro. Bueno, claro, también, sí, podría ser. Podría ser, bueno. Es que todo engaña lo que estáis diciendo. Aquí está más a cuánto. ¿A cuántos metros de la sede? ¿A cuántos metros le gustaría estar usted? No, a mí a ninguno. Yo voy a caer la puerta para romperla. No, yo para romperla no. Pero que a mí esto aquí, si no hiciera lo que está haciendo Sánchez, yo no tenía que estar aquí. ¿Te enteras? Sánchez es un mentiroso y vosotros también.